Gracias por continuar en Sintonía de Noticiete. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, viajará a Taiwán el próximo 22 de abril. El objetivo es abordar temas económicos y de inversión. Sí, me voy a Taiwán el sábado 22. ¿Qué será esta agenda y los temas a tratar en Taiwán? Bueno, tenemos muchos temas. Tenemos temas de cooperación, tenemos temas en los cuales vamos a platicar. Ayer se firmó, se aceptó el tratado de apoyo en caso de desastres. Taiwán va a proporcionarnos un fondo para el tema de enfrentar los desastres naturales con Conred. Hoy tenemos visitas a las más grandes empresas chinas, taiwanesas, que están interesadas en venir a Guatemala, a instalarse a Guatemala. Estamos por firmar, estamos definiendo un convenio de New York Shoring con Taiwán para poder tener más acceso de productos guatemaltecos. Va a arrancar la primera Guatemala Coffee Shop en Taiwán, en donde va a haber café guatemalteco a la disposición de los taiwaneses. Y sobre todo ahora que la cuota de azúcar, de café y otras cuotas que antes le tenían a Honduras, ahora le pasan a Guatemala. Entonces tenemos que aumentar la producción y tenemos que aumentar el comercio con Taiwán. Así que básicamente es una visita de dos días y medio en tierra y tres días y medio entre aeropuertos y aviones, pero creemos que es muy positiva. Hoy se termina de definir la agenda en la reunión de hoy en la tarde con el embajador taiwanés. Gracias.